Llega la obra de teatro Papito Querido a Durango. Los actores Humberto Zurita y Ailín Mujica, quienes conforman parte del elenco de la puesta en escena Papito Querido, compartieron detalles a la prensa sobre este trabajo escénico que se estrena en Durango el viernes 14 de octubre en el Teatro Ricardo Castro. La obra de teatro retrata la vida de un hombre divorciado que se hace pasar por su esposa porque los futuros suegros de su hija exigen que tenga padres casados. En ese tenor, el actor Humberto Zurita habló sobre la preparación y el reto que exigió involucrarse en este trabajo de extraordinaria manufactura en la que dirige y además actúa vistiéndose de mujer, garantizando dos horas de diversión. Primero la conocí, luego la adapté, ahí vas conociendo más profundamente, pues no solamente la historia sino ya la psicología de los personajes, conociendo el género, decidiendo el tono, el estilo, de cómo quiere empezar. Es la pregunta que me hacían, el Fabio Rojas la puso durante ocho años, él era un buquearal cómico y bueno, tenía su manera, yo no sé si la dirigía o no, pero sí la dirigía. Entonces, pues cada, John Ford decía, el punto de vista es el del director, ¿cierto? Y eso, o sea, a nosotros nos han orgullado y nos han dormido con cuentos y nos sabemos todos los cuentos. El chiste es cómo nos lo cuentan nuevamente, ¿no? Entonces, eso es la fortuna de poder dirigir, para mí es eso. Así me fui preparando, conociendo cada vez más la obra, más profundamente, el hecho de que tú adaptes y que tú vayas reescribiendo. Esta es una obra más larga del que me soy, tenía, no sé, creo que una hora, no sé cuánto. Y bueno, esa fue parte del proceso en el que yo empecé a diseñar en mi cabeza lo que podría hacer con cada personaje. Pero te voy a decir una cosa muy importante. Un director sin buenos actores no sirve de nada, o sirve, pero tiene que hacer toda una labor como de escuela, de maestro, de psicólogo. Para mí es como ser casi un psicólogo. Yo prefiero tener actores como Ailín, como los que vienen esta vez, que son actores profesionales. Dejarlos que ellos crean la obra, se dejen llevar por su intuición, porque la intuición en este negocio es lo más importante, es lo que más acierta. La actriz Ailín Mujica declaró sentirse muy contenta en participar en dicha obra de teatro y aseveró que trabajar de la mano con Humberto Zurita es un verdadero placer. Imagínate que renunció un proyecto que tenía en Miami, súper importante para estar aquí con Humberto. Y yo, por supuesto, lo amo con toda mi vida. Me encanta trabajar con Gabriel Varela, que es el productor. Y cuando me dijo que iba a hacer la obra con Humberto, yo dije, pues, dejo todo para allá, que le digo para acá. Y como director, soy fan, soy fan. Me encanta cómo dirige, tiene una manera de dirigir maravillosa. No te impone nada. Espero que tú propongas que vengas con una propuesta. Y tiene una manera muy linda de dirigir, porque te saca ese bonito que tiene la actuación, que es un juego, y que no tienes que... tienes que interaccionar a lo que tienes delante, ¿no? Bueno, entonces, me encanta como dirige y como actúe también, o sea, soy fan. Y lo quiero muchísimo, son muchos años de conocerlo. Hemos trabajado varios clientes juntos y para mí es un verdadero placer estar a su lado. Oye, me traigo efectivo, pero te voy a dar mi tarjeta. Humberto Zurita reveló sentirse contento por haber tenido muchas participaciones en diferentes producciones y en todas las plataformas streaming durante la pandemia. Es curioso porque ahorita están aprovechando muchas cosas que yo hice en el tiempo de pandemia y un poquito antes. Una película, dos o tres series. Hice una serie para Disney, hice una serie para History Channel, hice una serie para El Mundo. O sea, es la verdad que hoy estoy de suerte porque... Y también vale que aproveches esas cosas para salir al interior de la República porque está tu imagen como muy fresca frente al público, ¿no? El hecho de que, pues, ya he tenido la fortuna que estoy casi en todas las plataformas, ahorita estoy en Sony, Fox, en Disney, en History Channel, en Telemundo, y ahorita aquí leen un algo con ustedes que está viendo el Papito Querido. En Papito Querido completan el elenco los actores Otto Cirgo, Ivón Zurita y por primera vez en teatro Víctor González. Se ofrecen dos funciones, 19 y 21 horas. Los boletos se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Ricardo Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!